Vamos a explicar paso a paso cómo hacer esta tarta con flores. Para eso lo primero es hacer las flores para que dé tiempo a que se endurezcan. Cogemos fondant blanco y rosa y CMC, que es una celulosa. En la descripción del vídeo tenéis más información. Ahora, mezclamos el rosa y el blanco para hacer rosa clarito y vamos primero haciendo flores de rosa clarito, luego rosa oscuro y rosa más oscuro. Bien, pues ¿veis cómo las hacemos? Lo que hacemos es coger la flor, sacarla del cortador y ahora con una esteca de bolillo, que son redonditas, les damos un poco de forma en el pétalo, damos la vuelta y marcamos el centro de la flor. Pues así se nos quedan, como veis, un poco profunditas. Las dejamos secar, hacemos de todos los colores, podemos hacer los colores que queramos y las dejamos secar por lo menos un día. Mientras tanto, hemos hecho dos bizcochos, uno de 20 centímetros y otro de 15 y lo que hacemos es el de abajo lo ponemos encima de un círculo de plástico o de cartón metalizado. Ahora, cortamos el bizcocho por la mitad y le ponemos almíbar. Como digo, en la descripción tenéis más cosas, o aquí en la anotación. Ahora rellenamos, vamos a rellenar con chocolate. Esto es ganache de chocolate. Y tapamos. Ahora cubrimos con chocolate porque el fondant tiene que pegarse al bizcocho. Cubrimos con chocolate, aunque es mejor usar crema de mantequilla blanca o así por poder utilizar el fondant que sobre. Bien, estiramos el fondant, ya veis, con un rodillo grande. Estamos pasando el vídeo rápido porque hay muchas de vosotros que ya sabéis cómo hacer todos estos pasos. Hemos puesto el bizcocho encima de un plato al revés, sopero, y ahora tapamos con cuidado nuestro bizcocho con el fondant. Recortamos la parte de fuera en plan gordo y ahora pasamos el alisador para quitar las arrugas y recortaremos otra vez lo que sobra. ¿Veis? Quitamos arrugas y quitamos, luego ya con más cuidado y con una esteca de cuchillo, a mí me gusta con una esteca de cuchillo de plástico, ya todo el borde. Bien, pues una vez que ya tenemos hecho los dos bizcochos, los hemos forrado, montamos uno encima del otro. En la descripción os pongo también cómo montar un bizcocho en otro. Bueno, pues ya tenemos los dos pisos. Ahora solo nos queda que empezar a poner las flores. Para eso ponemos un cordoncillo de fondant como a un dedo del fondo. ¿Veis? Dejamos ahí un dedo vacío. ¿Por qué? Porque vamos a poner las flores en el centro. El cordoncillo lo ponemos en el centro de la flor. Entonces la parte de abajo no debe tocar el suelo o tocarlo muy poco porque si no se pueden partir. Vamos pegando con pegamento alimenticio. También tenéis en la descripción el vídeo donde os lleva a cómo hacerlo. Y seguimos. Una vez que hemos hecho toda la parte de abajo, la parte de arriba las vamos poniendo por dentro y lo que hacemos es pegarlas con un poco de fondant. Hacemos lo mismo en el piso arriba. Primero ponemos el cordoncillo y vamos poniendo las flores así, una detrás de la otra, ayudándonos de CMC. La capa de arriba hacemos lo mismo. Ponemos un poquito de fondant detrás de cada flor y pegamos. Bueno, pues solo nos queda rematar los centros con icing. Bueno, pues ya está. Si os ha gustado el vídeo, darle a me gusta y si no estáis suscritos a nuestro canal, suscribiros que aprenderéis muchas cosas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!